Sí, en realidad ya empezamos a hacer el relevamiento ya hace 15 días que personal capacitado en asistencia social, ampliamente capacitado para atender a los vecinos y para resolver los temas de desarrollo social, están trabajando para relevar cuáles son, cuántas parcelas y cuántos ocupantes tiene el sector de Loma del Medio. La idea principal es justamente poder prestar un mejor servicio del municipio a ese sector, incluyéndolos en el PGM para que comiencen a abonar la correspondiente tasa municipal como lo hacemos todos los vecinos que vivimos en el Bolsón. Por supuesto que siempre está abierta la posibilidad de que en caso de que haya familias que no puedan pagar la tasa municipal, está el circuito de la excepción que lo realiza el Consejo Deliberante donde se le establece a través de un informe socioambiental la posibilidad de pagar o no pagar la tasa o pagar un 50%. Pero la idea es que nosotros por una cuestión de justicia, nuestro presupuesto tiene que alcanzar para todos y la actividad que realiza el municipio en arreglo de calles, en sostenimiento de comedores para ayudar a las familias necesitadas, en la recolección de residuos. Nosotros tenemos que tener el agua, el agua que, gracias Adriana, es verdad. La energía eléctrica, que en muchos casos son pilares comunitarios, ¿quién la abona en este momento? La energía eléctrica en este momento, en esos sectores, en su mayoría lo abona el municipio. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, el presupuesto no lo conozco, lo que paga el municipio, pero es bastante elevado porque nos descuentan de lo que Dersa nos tiene que pagar por uso del espacio público. Como para llevarle tranquilidad a los vecinos del sector, el objetivo es esto, ver de sumar, de mejorar los servicios, de que tengan también en algún momento los títulos o la propiedad de estos terrenos, como para llevarle también tranquilidad. Claro, totalmente. Es decir, este es un paso que necesita el municipio para poder tener un presupuesto adecuado para atender las necesidades del bolsón. Y, por supuesto, que este camino continúa con el proyecto de entrega de la documentación que tienen que tener los vecinos con respecto a la propiedad de la tierra.